Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro acogimiento. Fijaros que voy a empezar la presentación con la misma foto con la que Miguel Carrero ha terminado la suya, que es con este cuadro dramático de Sir Luke Fides, que se titula El médico y que está en un museo londinense. Y de forma análoga a como hoy en nuestras presentaciones manifestamos en la primera diapositiva nuestro conflicto de interés, nuestros conflictos de intereses con los productos o dispositivos que podamos presentar, yo quiero manifestar una declaración de un grave conflicto de interés por mi parte. Y este es el verdadero interés que yo tengo y es el enfermo. El humanismo, haciendo una reseña histórica ya desde los tiempos de Aristóteles, hablaba de que la ética se sostenía sobre la ciencia del hombre, la ciencia del hombre, la medicina. Y nuestro padre de la medicina, Hipócrates, decía que solo un hombre humano podía ser un buen médico. La medicina, si es ejercida con amor, como cosa sagrada, solo debe de enseñarse a personas sagradas, esto es, dignas de respeto y veneración. Se introduce el concepto ya de filantropía, de amor al semejante que está dentro de la esencia de la medicina, como tú bien has dicho. El humanismo es la esencia de la medicina, no hay que buscarlo, está ahí. Implica filantropía. Posteriormente ya figuras en el siglo XX muy destacadas, humanistas, muchos de ellos latinoamericanos, Honorio Delgado, Ignacio Chávez, Pérez Tamayo, Martín Nizama, tenían ese mismo denominador común a la hora de establecer sus bases teóricas sobre el humanismo, el amor al prójimo. Honorio Delgado, de Perú, trata a los demás, como decíamos antes, como te gustaría que te tratasen a ti. O por ejemplo Martín Nizama, concepto nuevamente de amor, abnegación, vocación de servicio, valores humanos, en fin, todos estos términos, vocablos que estamos diciendo a lo largo de esta sesión. Los principios éticos de la medicina, bien conocidos por todos, de autonomía, de no maleficencia, el primum non nocere, la justicia o la beneficencia, sobre ellos establecen los principios rectores del humanismo, la bondad, la integridad, la filantropía, la solidaridad, la acción final. Y finalmente, para terminar esta breve reseña histórica, pues dos grandes figuras humanistas de la medicina de nuestro país, el doctor Ricardo Marañón y don Carlos Jiménez Díaz, que establecía un tridente de docencia, asistencia e investigación, fíjense que como leitmotiv a lo largo de la vida profesional de un médico, la medicina basada en el método experimental como fuente de conocimiento, con la fisiopatología y la anatomopatología como bases del saber, pero siempre aplicadas a la cabecera del enfermo, dentro de un grupo de trabajo que actúe como estímulo para todos y con una labor de investigación continua de todos los aspectos de la enfermedad. Fíjense que definición tan maravillosa de lo que es nuestra profesión y de nuestro trabajo. Y donde incluye aspectos humanistas, la cabecera del enfermo y aspectos de trabajo en equipo por encima de cualquier forma de individualismo, que también se ha comentado aquí, como base para un ejercicio de la medicina mucho mejor. El código ético de la medicina pivota sobre, por un lado, la ciencia y el conocimiento y, por otro lado, la relación médico-paciente. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la medicina? ¿Cuáles creen que son los objetivos de la medicina? Aquí tienen una definición de Pérez Tamaño comentado antes, y era que, o es que, hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida y, finalmente, mueran sin sufrimiento y con dignidad lo más tarde que sea posible. Creo que es una definición que se adapta bastante bien a cuáles son los objetivos de nuestro trabajo, que no son otros que estos. Ese código ético se apoya en cuatro pilares, que son la investigación, la formación continuada, el manejo integral del paciente y la docencia. De ahí la palabra doctor, como todos saben ustedes, que procede de docere. No es que nos hayamos apropiado de la palabra doctor solamente los médicos y no haya doctores en otras disciplinas, pero es que la medicina es la ciencia y el arte, además del diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades, de la transmisión del conocimiento a nuestros alumnos. Es obligado entre nosotros. Por eso la formación, el docere, hace que nos apropiemos de esa palabra, de ese término. Los doctores prioritariamente somos los médicos. Y ese manejo integral no solamente debe manejar la enfermedad, que es lo que se suele hacer hoy, por desgracia, con frecuencia, mediante todo el arsenal terapéutico y tecnológico tan acuciante con el que disponemos hoy. Y nos olvidamos de tratar la aflicción, que es el sufrimiento del paciente que acude a la consulta de un profesional médico. Y esos son los elementos hipocráticos que hemos comentado. El afecto, la comprensión, la confianza, el respeto, el aportar seguridad, la accesibilidad. Son elementos con frecuencia olvidados y que afortunadamente en esta conferencia que estamos asistiendo, pues veo que hay numerosas iniciativas en las diferentes áreas sanitarias públicas españolas, aquí concretamente en Galicia, que nos pueden hacer ser optimistas de cara al futuro. Y además debemos ser optimistas. Adaptarnos al cambio, a este cambio tecnológico, pero compatibilizando con la esencia de nuestra profesión, que creo que es posible. Porque si no, la situación actual de la relación del médico-paciente que tanto se ha comentado y el síndrome del médico quemado, burnout, que es un fenómeno global, pues efectivamente tiene una serie de causas comunes que podemos analizar rápidamente. Hay causas intrínsecas a la medicina. La medicina es una profesión de alto estrés, de una gran autoexigencia, que se relaciona con individuos. Estamos habituados a relacionarnos con pacientes, no con organizaciones, que es lo que ahora tenemos que hacer. Y que implica un altísimo grado de responsabilidad y de admitir esa responsabilidad. Hay unas grandes diferencias en las expectativas con los pacientes que reclaman un acceso rápido, que transforman la relación o el término paciente en una relación cliente-usuario, que reclaman una información completa en unas condiciones asistenciales que tal vez no dispongamos del tiempo necesario para proporcionársela. En definitiva, los médicos percibimos una apropiación de la asistencia y de la relación médico-paciente. También tenemos que considerar los salarios y las cargas de trabajo como un fenómeno, por supuesto, que provoca el síndrome de burnout. Y las diferencias con los gobiernos y con los empleadores y con los administradores sanitarios, que tenemos que limar y unir e intentar acercar las políticas de coste-eficiencia, el aumento de la responsabilidad, la disociación con las expectativas de los médicos, la disconformidad con determinadas políticas sanitarias, el auge de protocolos, de auditorías, de acreditaciones. En definitiva, la reducción de la autonomía médica es un problema que provoca ese cansancio. ¿Y cuáles son las causas de la deshumanización de la medicina, por tanto? Pues son de índoles diversos, educacionales, socioculturales, económicos, políticos, legales. Se han tratado aquí por todos estos excelentes ponentes que nos acompañan hoy. Pero yo creo que el principal, hoy en día, como fenómeno no exclusivo de la medicina, sino como fenómeno también social, es la supremacía del racionalismo científico sobre la sensibilidad humana. La deficiente vocación y formación humanista durante la carrera. El profesor Ruza lo ha comentado aquí y ha propuesto, como decíamos, soluciones muy eficaces como incluir en el examen mil preguntas relacionadas con estas asignaturas. La relación médica basada en aspectos mercantilistas, comerciales, tristemente, en muchas de nuestras especialidades, especialmente en el ejercicio privado, con pérdida de confianza. Por supuesto que la explotación inícua del médico, no vamos a hablar de las diferencias salariales entre médicos del mismo espacio de la Unión Europea comparativamente con nuestro país. Sueldos denigrantes, la característica exigencia cuantitativa y no cualitativa que muchos de nosotros percibimos. Y la imposición del lenguaje del marketing cliente, productividad, mercado, costo-beneficio. Esto no es para lo que nosotros nos han formado. Deberemos modificar la formación. Pero claro, la deshumanización de la medicina está muy relacionada con esto que vamos a comentar, que es la tecnificación. Conceptos como Big Data, inteligencia artificial que han surgido. ¿Por qué surge esto? Pues porque el conocimiento es limitado. Porque es imposible abarcarlo. Porque la información clínica no está conectada. No hay sistemas informáticos tan perfectos que procesen todas las variables que puede procesar la inteligencia humana. Aparte que es un término de moda. Ahora se ha puesto de moda numerosas noticias, publicaciones, conferencias, expertos que surgen por todas partes. Yo llevo buscando los 27 años desde que empecé a trabajar en inteligencia artificial aplicada a las uveitis. Y nunca encontré ninguno. Eran todos ingenieros. De hecho, me relacionaba con ingenieros. No con médicos. Pero ahora hay muchos expertos. Por lo tanto, tenemos que darle la dimensión adecuada a esto del Big Data. No exageremos. Parece que ya de repente vamos a tener un robot en la consulta que va a atender al paciente. Las cosas no son así. Por ahora. En base a lo que yo puedo aportar por experiencia. Fíjense, si buscan en Internet, en el 2010 no aparece nada. Hasta el 2010 no figura ese término en Internet. Los ingenieros ya lo trabajaban. En 2011, en 2013 progresa. Luego vuelve a decaer. En 2015 desaparece. Esto es haciendo búsquedas en Google. Y aparece Machine Learning. Que es que las máquinas aprendan de manera inteligente. Estamos entrando en el verdadero concepto de inteligencia artificial. La realidad es que este concepto ya se definió hace 50 años. Y ahora ha aparecido de una manera explosiva que, como digo, hay que saber cuantificar. Hay que dejar que se dimente el polvo y que lo que quede será realmente lo que podamos utilizar. Por lo tanto, el Big Data no es una caja mágica donde podamos introducir datos y que se generen soluciones para todo. Hay quien puede pensar que aquí se introducen datos por un lado y salen por otro sitio, por un desagüe, como si tuviéramos una especie de síndrome de diógenes digital. No. El Big Data es el núcleo central que tiene múltiples componentes, bases de datos, conjuntos de información interrelacionadas y, lo más importante, algoritmos, analíticas, motores de inferencia, que son los que, analizando esos datos, nos van a ofrecer una serie de outputs o respuestas. Tecnologías, lenguajes de programación. Las cinco Vs que IBM definió, el volumen, la velocidad de procesamiento, la gran variedad de datos que puede incorporar y, por supuesto, la fiabilidad, la veracidad de esos datos y el valor que sirvan para algo. En salud se utilizan para muchas cosas ya, para extraer el conocimiento de las historias clínicas, tomar decisiones. Hay sistemas para analizar el lenguaje natural de las historias clínicas, texto, imágenes, aplicaciones para el diagnóstico, como, por ejemplo, la que yo he ido desarrollando desde 1992 para el diagnóstico etiológico de las ueitis que se llama Vmaster, la pueden ustedes encontrar en Internet, metiéndola en Google, está suficientemente publicada en revistas indexadas en Medline, norteamericanas, de alto impacto y que suponen esto, que es lo que ahora intentamos desarrollar con mayor precisión y es que las observaciones en salud que hacemos sean combinadas con el conocimiento que introducimos en un sistema experto, en una máquina, para mejorar nuestras decisiones clínicas. Es decir, que los inputs, los signos clínicos, son procesados por esos algoritmos complejos, no es más que matemáticas, al final es matemática. Al final, la inteligencia artificial son puras fórmulas y matemáticas, nada más. Y extraemos unos resultados que son pero claro, decíamos que la inteligencia artificial son matemáticas pero carecen de algo que tenemos los humanos, que es el conocimiento tácito, eso que los expertos de la cognición denominan conocimiento tácito y que está muy relacionado con el inconsciente. Nosotros disponemos de una inteligencia lógico-matemática o computacional, pero como el conocimiento pleno es inalcanzable, necesitamos estar permanentemente actualizados, esto anoche lo decías, que te daba miedo ver lo que se nos echaba encima. Ahí es donde las máquinas nos ganan en el conocimiento computacional del lógico-matemático de las máquinas. ¿Por qué? Porque pueden reducir la incertidumbre porque tienen una mayor capacidad de almacenar, de procesar datos y eso puede hacer que modifique el criterio de los clínicos. Si yo le introduzco las suficientes variables a un sistema de machine learning que además autoalimenta cada vez que le introduzco datos y modifica su base de datos que es a donde ya estamos o sus imágenes o la base de imágenes que la modifica a medida que le introducimos datos y de igual manera que los seres humanos vamos modulando y adquiriendo conocimiento, la máquina lo puede hacer en base exclusiva a las matemáticas. No lo olviden, las máquinas carecen de esto, carecen del conocimiento tácito y esto qué es, pues miren, a través de sentimientos, a través de experiencias, a través de los afectos, como dice mi querido compañero y amigo presidente de Asomega Julio, la medicina basada en los afectos, a través de signos, a través de todo esto hay muchas cosas que no sabemos que las sabemos en nuestra vida, hay muchas cosas que nos situamos ante ellas y resulta que tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer con ellas y no las hemos estudiado. Eso es el conocimiento tácito y eso no lo tienen las máquinas. El sentido de alerta, el miedo, funciona como alerta, es algo que nos diferencia del mejor modelo de tecnología de inteligencia artificial. Pero, sin embargo, todo este rollo que cuento es compatible con la humanización. Toda esta tecnología es complementaria de nuestras capacidades. Por lo tanto, yo creo que tecnología y humanismo debemos de saber aprovecharlo. Es un binomio complementario imprescindible en nuestros tiempos. No podemos mirar para otro lado e intentar buscar la rehumanización de la medicina al margen de la tecnología. Ni la tecnología puede desplazar la humanización de la medicina porque tratamos con seres humanos. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos deben encaminarse desde las facultades de medicina a compatibilizar ese binomio. Aquí tienen claves de la Fundación Humans, por ejemplo, para la humanización de la sanidad. Mejorar los aspectos humanísticos de la asistencia precisa colaboración multidisciplinar y recursos de los gobiernos. Cambio de cultura de las organizaciones profesionales y pacientes. El equilibrar el desarrollo tecnológico con el humanístico es necesario para alcanzar una atención integral. Todos los actores implicados, médicos, profesores de universidad, gestores, políticos, pacientes, precisan formación universitaria y desarrollo profesional. Ya para concluir, me he comido parte de la mesa siguiente pero hemos empezado tarde, o sea que teníamos por lo menos 15 minutos de... El plan de humanización requiere establecerse desde la facultad. Hay que buscar médicos vocacionales. Es fundamental un abordaje integral físico, mental, espiritual, social, impartiendo asignaturas que hasta el momento no se hacen ética, antropología, comunicación. Incluir ese, como decía el profesor Ruzza que me ha impactado como pueden ustedes ver, eso de incluirlo en el examen MIR porque todo lo que nos incluye en el examen MIR y no cuesta esfuerzo parece que nos sirve, eso hará que estas bases de la humanización respecto a la vida, la vocación, el compromiso, la solidaridad, la ética, el trabajo en equipo, todo lo que ya hemos comentado, puedan tener nuevamente presencia en nuestra profesión y además tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. Somos médicos. Los avances científicos y técnicos para concluir con esta foto del padre de la medicina son revolucionarios, están siendo revolucionarios, nos están desbordando, son nuestros mejores aliados, no lo olvidemos. Pero tenemos que tener en cuenta que la mecanización puede dañar la relación médico-paciente, un exceso de mecanización porque como decíamos, nosotros tratamos con personas y no con máquinas, no lo olvidemos. No podemos ver a nuestros residentes tratar a los pacientes de la manera muchas veces médicos más jóvenes como si fueran objetos, haciéndoles pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y sin mirarles a los ojos ni darles los buenos días ni preguntarles nada. Simplemente chacan de la máquina el diagnóstico y cuando tengamos el motor de inteligencia artificial ya disponible en las consultas ya nos dará el diagnóstico el robot y nosotros estaremos para otras funciones. Por lo tanto, tenemos que darle la verdadera dimensión a las cosas y equilibrar. Tenemos que dar prioridad a la calidad percibida del paciente y a los valores hipográticos, escuchar y comprenderlos, facilitarles o proporcionarles la máxima accesibilidad de cercanía, facilitarles una información clínica comprensiva. En definitiva, que vean para concluir al médico como un verdadero aliado porque tratar a los pacientes en un clima de confianza y seguridad yo creo que es, estoy convencido que es lo que mayor tranquilidad y satisfacción les produce o suscita en los pacientes. Y finalmente una frase que alguno de ustedes no recuerdo también ha pronunciado algo parecido, yo creo que ha sido Miguel, y es que no deberíamos estar hablando de esto porque el humanismo es intrínseco a la medicina ni tenemos que recuperarlo ni ha venido, creo que has dicho tú que el humanismo ha venido para quedarse yo creo que ya estaba lo que hay que hacer es que no se aleje demasiado el humanismo es la medicina y la vocación de servicio también no se proclaman se practican tenemos que practicarlo no hablarlo practicarlo porque la práctica la revela y los transmite a los ojos y conciencias de todos y eso es lo que verdaderamente pues provoca ese contagio a los demás muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos